Para cosas buenas Y seguimos acá en esto que es para cosas buenas Y como les dije, ya está sentado acá en nuestra mesa Nuestro invitado del día de hoy Así pasaba su primer corte De este cuarto disco policromo Que se llama Amar a Marte, este corte Tiene un video muy lindo que ya vamos a hablar de eso Hecho en la playa Él es cantante, autor, compositor y actores cordobés Nació en Villa Carlos Paz, Córdoba Tiene cuatro discos editados Ganó premios, discos de oro, discos de platino De doble platino Entre sus grandes éxitos y grandes hits están Por ejemplo, Resistiré, Yo Soy Aquel Asme, Yo Renaceré, Te Amo Así Y Amar a Marte, entre otros El jueves pasado presentó su cuarto disco Policromo en Capital Federal A sala llenísima, la verdad un show impresionante David Bolsoni Muy buenas tardes, bienvenido para Cosas Buenas Buenas tardes, ¿cómo estás? Es un gusto estar acá con vos ¿Cómo andás David? ¿Cómo te tratan estos días Después de este gran show que diste en Capital? Sí, muy feliz y tranquilo En paz siempre después de una presentación Y cuando manejás mucha adrenalina y mucha ansiedad Después es como aterrizar el avión, viste El 747 Es muy intenso y fue una gran noche llena de gente Aparte hubo un show bien arriba Un show arriba con momentos también muy abajo, muy intimistas Que también manejar tanta energía y tanta emoción bipolar, como digo yo, es intenso Entonces terminás muerto Y había mucha gente de Córdoba Había mucha gente de Córdoba Las presentaciones de acá, por supuesto de la gente de Córdoba, de acá de Buenos Aires Que me sigue, que me sigue desde el primer día Como también mi familia, que para una presentación de disco que hago en Buenos Aires Se viene, que se viene a mi familia, que se viene a mi mamá, mi hermana, mi sobrino Vinieron amigos, la verdad que en la noche para mí siempre lo es, es muy emotiva Además una sala muy linda, una sala muy grande también, llenísima Divina sala Y que se presta para pasarla bien porque, viste, no es el formato de sala sentada donde estás ahí No, es más relajado, más tranquilo, es otra cosa Es más distendido, encima la gente puede pedirle a alguien que los atiende a la mesa y pedir algo para tomar o comer Entonces, la verdad que, yo los veía de arriba y tenían que estar sentados de abajo Es como un lugar muy grande, pero era como un show íntimo, digamos Exactamente Se sentía eso Eso se buscó en realidad, eso se busca y por lo general lo busco siempre A mí me gusta mucho el concepto del café con ser Sí Y si bien esto es una cosa intermedia, me gusta lograr el clima íntimo y no perder esa cosa que se genera en bares Como cuando uno, como cuando no, sí, viste Yo salí, como la mayoría de los músicos salimos de tocar en bares donde la gente la tenías muy cerca Donde tenías mucha relación quizás con la gente que estaba abajo Entonces, me encanta y me hace sentir mucho más tranquilo, más cómodo, más en mi lugar Más en mi lugar, viste Si bien me encanta subirme a un escenario y que haya 100.000 personas como he tenido la posibilidad de estar Y es otra energía Son cosas diferentes Son cosas diferentes, claro Para una presentación me encanta hacerlo de esta manera ¿Y cuáles fueron los momentos que vos dijiste del show? Esto fue lo mejor que me pasó en la noche Mira, la verdad que hay muchos momentos porque desde presentar un disco donde hay canciones nuevas que tenés ganas de tocar hace mucho Y donde hay canciones que también no se prestan para hacer otro tipo de show Como Nunca Más o Sueño por la mitad Que son canciones hechas casi a una sola guitarra Nunca Más es un munchelo Lucia Gómez que es una increíble chelista O Sueño por la mitad y estoy solo Y son canciones que significan mucho para mí Eso se da y se permite en este tipo de show y yo lo disfruto mucho Y por otro lado los invitados Bueno los invitados uno mejor que el otro Todos Todos definitivamente y de eso me encargo Cada uno en su cosa De eso me encargo, eso me sale bien, eso me sale bien Invitar a grandes talentos me sale bien Y sí, sí, sí Valeria Gastaldi, Fabricio Rodríguez, Salomar Que gran desanomar, después estuve hablando un rato con él Gran artista Y la verdad que se armaron momentos mágicos Como con Jimena Que Jimena es una... Bueno, yo noté cinco momentos que me quedaron del show Más allá de todo Porque todo es el show impresionante Uno fue al principio con ese tema bien arriba Ajá, sí Que rompe todo Policromo Exacto Un segundo momento cuando vino Un vestido y un amor Mirá vos Ese momento El tema de tu abuela Nunca más Nunca más Imagín Imagín con Jimena Con Jimena Sí, sí, maravilloso momento Sí, Jimena es divina Y yo renaceré que es un tema que para mí es un temón Bien Después todo, bueno Todos los temas increíbles Claro Me gusta, me gusta Valeria también Me gusta como se llama tener referencias Porque la gente, toda la gente lo vibra de una manera De una manera diferente Diferente Pero la mayoría coincide en los momentos con Donde he estado solo sentado con una guitarra También, bueno Un gran momento O cuando los invitados se subieron al escenario Y generaron esa cuestión distendida Y de conexión que también Nada Es muy Para mí fue muy disfrutable Viste Yo disfrutar de un artista Que admiro arriba del escenario Y que me gusta Y poder compartir y conectarte arriba de un escenario Para mí es Fantástico Es increíble ¿Qué crees que tiene Policromo Que no tiene ninguno de tus tres discos anteriores? Qué buena pregunta No me la había hecho Yo creo que A medida que va pasando Va pasando el tiempo No sé No sé si le pasará a todos los artistas Yo calculo que sí Pero Se trata de De evolucionar Y poder transmitir con más Fidelidad Lo que querés decir Componer Es un proceso creativo Único Es maravilloso Y a su vez Es complejo Muy complejo Es como Lo más parecido Al proceso De encontrar Una conexión Con un psicólogo Con un terapeuta Y llegar A una canción Exacto Viste Descubrirte Y dejarlo escrito En un papel En dos o tres estrofas En una canción Y poder decir Lo que querés decir Es muy difícil ¿Te acordás cuál fue El primer tema Que compusiste Para este disco? Ya ni me acuerdo El tema es que hubo Tantas canciones Hice muchas canciones Para este disco Claro que después fueron Sí, más o menos Como 80 canciones Y... A ver ¿Qué canción fue primero? Policromo A ver, déjame repasarme Policromo Amar a Marte Hice a Salud de Ti Horas Amor de Holograma Holograma SOS Sueño por la Mibertad Sueño por la Mitad Digo, en este sentido Sueño por la Mitad ¿Eso fue el...? Sueño por la Mitad Fue el primero De esta lista De diez temas Fue el primero Después hubo un montón De canciones Que fueron antes Pero sí Sueño por la Mitad Y Policromo Creo que fue el último ¿El último tema? Sí Y definió el disco Ah, no tenía nombre todavía Exactamente Cuando me mandaron la otra vez Para el show La Gacetilla Había una definición De Policromo Acá la tengo Que me pareció muy linda Que decía Es la palabra que mejor define el disco Refleja variedad Da la sensación de oportunidad De poder elegir Detrás de cada canción Hay una historia Y detrás de cada historia Hay un color Que fue más o menos Eso es la síntesis Más o menos la síntesis De la idea De Policromo para mí Porque Conseguimos las canciones Como un reflejo De la historia De una persona Porque son momentos Pequeños momentos Que vos vivís Y entender para mí Que los momentos Y sensaciones Y etapas De cualquier persona Se pueden representar En colores Los colores Los usamos mucho En la vida Para A través de los colores Vemos A través de los colores Nos vestimos Y a través de los colores Tenemos sensaciones Porque podemos identificar Un momento color de rosa O momentos de oscuridad O momentos grises Entonces Definir la vida Como una paleta de colores Y tener la posibilidad De pintarla Como vos querés Me parece un concepto Maravilloso Y Policromo Era lo que mejor Representa Un compendio De historias mínimas De una persona David Siempre estás acompañado De tu guitarra Y veo que estás Acompañado de tu guitarra ¿Qué te parece Hacemos un temita? Dale A ver si se Vamos a hacer Como una Una mezcla ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha bien? Dime 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 tú A ver Ah Que cambiemos el micrófono A ver Prodemos Claro A ver si ahí Con un micrófono Como este Se tiene que escuchar bien Perfecto Ahí va Señores y señores Me están El señor conductor Me está facilitando Su micrófono Condenser Puedo empezar por acá Mirá A ver Pedacitos Cuando pierda Todas las partidas Cuando duerma Con la soledad Cuando se me cierren Las salidas Y la noche No me deje en paz Cuando sienta miedo Del silencio Cuando cueste Mantenerse en pie Cuando se revelen Los recuerdos Y me pongan Contra la pared Resistiré Erguido Frente a todo Me volveré De hierro Para endurecer La piel Y aunque los vientos De la vida Soplen fuerte Soy como el junco Que se dobla Pero siempre Sigue en pie Resistiré Para seguir Viviendo Soportaré Los golpes Y jamás Me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan En pedazos Resistiré 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 Que te están escuchando En este momento Que lo estaban pidiendo Para todo el fan club También de Rumania Tengo también Me mandaron De Salta De San Juan Bueno Natalia Martínez Romina López Jackie Robledo Julieta Pacelli Estrellas de David Valeria Pérez Cazas Maite Carlos de España Netanel Que nos está escuchando Desde Israel Bueno Un montón Muchas A todas Les mando un beso enorme Les agradezco enormemente Tanto Tanto apoyo Y estar ahí presentes Que para mí Es Es algo que Ni con la música Lo puedo pagar Ni devolver Me siento En una deuda Enorme Por ese Apoyo Que en realidad Yo lo siento también Como una conexión Una conexión Especial Que es la conexión Que se genera A través de este idioma Que es la música Entonces Es como Es como conectarse En un planeta extraño Con seres De tu misma especie Y ¿Tenés grupo así Que te sigue a todas partes? Sí Sí Que ya sabés Sos vos Sos vos Sí, sí, sí Tengo Y si estoy acá Por supuesto Tengo las estrellas Y las cortesanas Que son Personitas muy especiales Que están ahí Que me bancan Y que me escuchan Y si estoy en un programa Como estaba ayer Por ahí En la televisión Hasta las Tres, cuatro de la mañana Están ahí Y a través de las redes sociales Es algo Yo también lo dijiste En el show De C5N En el programa De una cinco Claro Son Incondicionales Seguidoras Quiero decir Porque fans Es una palabra Que abarca Muchas características Que no sé Si en este caso Si en este caso Vale la pena Para mí No, resistiré No, resistiré Fue el primer tema Que me lleva A conocer Este país Yo era un Argentino Como muchos De nosotros Que no conocemos A nuestro propio país Y de repente Estaba girando Con Germán Éramos a QM En ese momento Conociendo este país Y girando Por escenarios De punta a punta Cantando Nuestras canciones Que nunca habíamos cantado Y cantando una canción Que era un himno Para este país Porque resistiré Fue muy importante Para la Argentina Exacto En un momento Muy difícil En ese momento Fue justo Y siempre quisiste Cantar desde chiquito Dijiste Quiero ser cantante O eso fue surgiendo A medida que fuiste creciendo No, no Yo era guitarrista De hecho me considero Más guitarrista Frustrado Pero Que cantante Que cantante Yo conocí el instrumento Primero Conocí la música Después el instrumento Y lo de cantante Vino después Casi como una necesidad La necesidad De cubrir al cantante Que no venía a la banda Esa es la que les pasa Muchos de nosotros Viste Más muchos Yo creo que Yo creo que Si vos querés ser cantante En tu vida Empezá a tocar Un instrumento Sí, sí Porque muchos cantantes Terminan no dedicándose a cantar Viste O dejan O agarran un instrumento Es paradójico Y sucedió De una manera natural Y encontré Encontré un canal De De comunicación De De expresión De catarsis De Nada De terapia Que me parecía Sí, es como todo Un Balsámico Viste Y me ayudó mucho Me ayuda mucho en la vida Y en el caso de tu familia Tus amigos de siempre ¿Qué te van diciendo A medida que van viendo Que vas subiendo escalones Y que cada vez Es mejor lo que haces Y cada vez Vas creciendo más Y no sé Yo tengo Con eso Tengo Tengo mis reparos Porque Hay gente que te ama mucho Y yo Mi mamá me va a decir Siempre que estoy Mejor Y yo la amo Y no me va a hacer Yo soy muy obsesivo Bueno, no sé Si es un referente Viste Estás mal como la abuela Estás maravilloso Nene Es verdad Pero sí, sí Mis amigos Por ejemplo Que por ahí me ven En estos casos Como en estas presentaciones Donde pueden ver un show Claro Y uno se la pasa girando Por el país Y le queda lejos A la familia Y te ven cada tanto Y cada vez Que te ven Y pasan cosas nuevas Viste Pasan cosas De lo que uno va Armando en un show De lo que uno va mejorando Como 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 intérprete O como comunicador Viste En la voz también Yo vengo estudiando mucho Y me reconozco Como que me siento Cada vez mejor cantando Eso es algo Que está buenísimo Porque como tío Nunca me consideré cantante Entonces De repente Empezar a sentir Lo que es Lo que es cantar Desde otro lugar Para mí está buenísimo Así que Y te gusta también Que en el caso De que vean algo Que no está bueno Que no hiciste bien O que no gustó tanto Te lo digan Que te lo digan O no te la bancás tanto Es lo primero que pregunto ¿Ah, sí? Y es lo que menos me gusta Ah, bueno Es lo que primero pregunto Porque Como te digo Soy muy obsesivo Me gusta crecer Y es mejor que cambiar El tema es que Siempre por ahí Te dicen cosas Que son las que no te imaginás ¿Viste? Claro Y te quedan dando vueltas Y claro Porque vos decís No sé Por ahí yo estaba esperando Que me digan Yo sé que en tal tema Porque pasan muchas cosas A ver el escenario ¿Viste? Te escuchás Hay mucho sonido Hay mucho volumen Hay mucha energía Tenés que manejar Muchas cosas al mismo tiempo De coordinación De tensión De energía De como te digo De interpretación Y por ahí hay cosas Que pueden fallar Como pasan en todos los shows Y la mayoría de la gente No se da cuenta Pero uno está concentrado Y disfrutando al mismo tiempo Y te bajás Y sabés que en algún momento Pasó algo Y querés ver si alguien lo vio Entonces che ¿Qué viste? ¿No? Y te dicen otra cosa Y te dicen otra cosa Y vos pensabas Que en esa otra cosa Estabas bien Entonces Claro, sí Si te quedan lo que vos Habías pensado Más lo que te aclara ¿Podemos escuchar Otro temita? Dale, dale ¿Cómo volvamos? Mirá, vamos por acá A ver A Dedicárselo El otro día El jueves Se lo dediqué A mis cortesanas Es mis estrellas Que estaban ahí presentes Y ahora Hay que me Que son gente Que quiero muchísimo Que la tengo lejos En este caso En San Juan A Mayra Y al fan club de San Juan Y al fan club oficial Argentina A Leonor Y a todas las chicas Les quiero tocar Esta canción Que dice así Te amo Te siento Te vuelvo a sentir Y en cada segundo Me enamoro De ti Te amo Te vuelvo a elegir Y en cada mirada Te derrites en mí Y cada gota Que derrama tu piel Es para mí Por cada vez Que me tienes dentro Es me reír Es me llorar Es me sufrir Hasta llegar Es me morir Es me vivir A salir el sol Es me sentir Es me dudar Es me mentir Hasta jurar Es me fingir Es me desear Hazme otra vez El amor Muy groso Muy groso Qué buen tema también Viste también Tema de Montecristo ¿Era? Montecristo Montecristo También escribiste Bueno, cantaste los temas De Vidas Robadas De Cain y Abel Botineras Un par También estuviste en el disco De Paraíso Rock Paraíso Rock Paraíso Rock ¿Vos decís que no? Ya me acordé Buen tema también Cuánto recuerdo Sí, no, no La banda sonora La banda sonora Le digo Porque es una banda sonora Eran todos temas Del rock nacional Eran todos grandes temas Del rock nacional Sí Y cantabas mucho Con Había temas Muchos Cantabas vos Que acá está sonando Año 2005 Año 2005 Y también había temas De Sofía Reca Cantaba Sofía Reca Estaba Flor Otero Flor Otero Sofía Reca Estaba Agustina Quincy Estaba Rodrigo Guirau Díaz Estaba ¿Quién más estaba? ¿Eh? Muchas ¿Ludovico también cantaba? Estaba en la tira Y también estaba Laura Curra también Laura Curra por supuesto No sé si cantó en el disco No, me parece que No sé Ludovico no se estoy en la duda Creo que Ludovico ¿Ludovico cantó? Sí Nazareno Casero Nazareno también estaba No sé Pero sí cantó Sí cantó Rodrigo Cantó Agustina Obviamente Y Flor Otero Grandes voces Grandes voces Agustina Quincy También Sofía Reca Estamos hablando Que son cantantes Sí, sí, sí ¿Quién más me estoy olvidando? No sé Qué buenos recuerdos La verdad que pasa el tiempo Y escuchar esto Y hay un cambio Sí, sí, sí Uy, no, no te puedo creer Bueno, muchas gracias por eso Ahí terminó Algunos mensajitos Cecilia de Mar del Plata David, es la de los más Estuve en el show del jueves Y no pude creer la fuerza que tiene Es lo más Muchas gracias Ya vamos a estar pronto en Mar del Plata Y obviamente A la gente que no estuvo ahí Porque tuve el honor De tener a Salomar Un artista marplatense Que fue un placer Y ya quedamos a hacer en algo juntos Allá en Mar del Plata Así que nos vemos ahí Mucha gente pregunta Sobre el tema gira Me preguntan si vas a ir a Mendoza A Bariloche En Mar del Plata Dijiste vos Si vas a empezar a recorrer un poco Ahora estamos Vamos a empezar también Por Gran Buenos Aires Y vamos a Pasa lo que pasa En los mundiales En los mundiales pasa algo muy extraño Que es Paremos Y se para todo el país Todos los artistas paran Porque se quieren quedar viendo el mundial Porque la gente se quiere quedar viendo el mundial Pasa algo extraño Maravilloso también Porque está bueno Y es como Un momento de la Argentina Viste Y después seguimos con las presentaciones En el interior de las polinesias Vamos a ir a Mendoza Seguro Vamos a estar en Mendoza Vamos a estar en San Juan Vamos a estar en Neuquén Vamos a estar en Córdoba Vamos a estar en Tucumán Donde más Tendrían que fijarse bien Porque yo soy Ya mis seguidores me conocen Que tengo un problema de memoria Con muchas cosas importantísimas Ya lo voy a reparar Es una cuestión de De acomodar ciertas cosas Igual las fechas van apareciendo En la página web, ¿no? En davidbolsoni.com Y en las redes sociales Por supuesto Pero en davidbolsoni.com Encuentran También pueden conectar con las redes Pero van a haber toda la información ahí Muy pronto ¿Sos de mirar partidos de fútbol? ¿Te interesa el mundial? ¿Cómo lo vivís vos? Sí De hecho Bueno Eso que surgió en el show Me pone muy nervioso Es como Y me angustia Y me emociona Y no puedo dejar de poner expectativas Como todos los argentinos Y hacer rituales para cada partido Y juntarse con amigos Y ver De hecho He pasado un par de partidos de mundiales Tocando En el interior Ah, en el interior En el show Y aparecían cábalas Viste por ejemplo Un partido ganado Y pasaba algo Entonces con los músicos Veíamos todo el partido No sé En un bar Y entonces Si jugamos vuelta Tenemos que ir todos a un bar Aunque no sé Aunque había que hacer pruebas de sonido Dejamos de hacer pruebas de sonido Pero íbamos un bar Para haber partido O un día por ejemplo Que fue Me parte de la última vez Que jugamos en Alemania Nos habíamos separado Todos en las piezas Y estábamos cada uno en su pieza No lo vimos todos juntos Viste Estábamos en el hotel Y nos fuimos cada uno A una pieza Y todos lo vimos solos Todos lo vimos separados Y cada vez que hace un gol a Alemania Se escuchaba como el hotel Y gritaba Y nos escuchamos atravesados En las paredes De los gritos De los llantos De ese partido Que no me quiero ni acordar Mirá ¿Ganamos? No, perdimos Perdimos ¿Qué se le va a hacer? ¿Te puedo pedir Yo renaceré? Uh ¿O está complicado para ese tema? Estoy No, no Claro que sí Un pedacito Vamos, estamos haciendo Radio Edit En realidad Bueno Sí Radio Edit Yo renaceré Ciervo en primavera Tal vez regresaré Gaviota de escollera Sin un pasado que olvidarme Sin nada más que preguntarme Por un camino por delante Yo renaceré Amigo fiel, amigo mío Y me transformaré en un ser Instinto al que yo he sido Ángula blanca de montaña Que vuela más, no sueña Que va de frente y que no engaña Yo renaceré Amigo Amigo y tú estarás conmigo Y sé que encontraré Toda la fuerza que yo ansío Sin miedo alguno de caerme Seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante Seré un eterno caminante Yo renaceré Muy, 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 muy bueno Radio Edit se llama ¿Cuáles son los temas que más disfrutas hacer en un show? Bueno, ahora se sumó a esa lista Policromo 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 es un tema que Nada, hay temas que fluyen de manera muy distinta Con el escenario, con los músicos, con el público Y las energías son distintas en cada uno Policromo es la cosa más pasa por la banda Canciones como Resistiré pasa por el público Canciones como Soño por la mitad Nunca más pasa por el disfrute personal ¿Viste? Y si pienso de manera egoísta Obviamente son canciones que voy a tocar solo ¿Y te esconden en algún momento que A veces se te pidan siempre los mismos temas? ¿O no te molesta? ¿Es algo que te gusta, que lo disfrutas igual? No, son canciones mías ¿Cómo lo voy a...? No, viste que hay cantantes que a lo mejor dicen Siempre me piden la misma canción Siempre termino cantando la misma canción No sé, yo quizás de acá a unos años Me agarre si te diga otra cosa Hoy no me molesta Son canciones mías que son canciones que me gustan Claro, y me gusta también ver a la gente Disfrutar escuchar una canción Eso es algo que también tiene que ver Con un artista Que es poder disfrutar De ver al público disfrutando lo que haces Eso más allá de lo que estés haciendo La canción que estés haciendo Tal cual Policromo, bueno, ya salió Ya es de la gente ¿Qué te gustaría que pase con este disco? Y los sueños de los artistas Son siempre los mismos Que el disco llegue al mundo Y que trascienda la frontera Que trascienda los corazones Que entre en la gente Que la gente pueda encontrar Esos puntos en comunes Y esa conexión universal Que sucede con este idioma Como digo Pero claro que Lo que más necesitas como artista Es que cuando un disco sale De ese disco al otro Es que todo el mundo Por lo menos lo conozca Que todo el mundo lo escuche Más allá de que le guste o no Que quede algo también del disco Exactamente Y si, bueno, si quedan canciones clásicos Como suelen suceder muchas veces Eso ya es una bendición de Dios El otro día en el show Dijiste en un momento del show El tema de lo difícil Que está transitando, digamos, en un punto El tema de la música De la venta de discos ¿Cómo vivís esta transición que hay Entre comprar, ponerle el disco original A bajártelo por internet? Digamos, pagando ¿Cómo lo ves? Yo personalmente Sí, ¿cómo lo ves vos como músico? Como consumidor ¿Cómo lo vivís vos? A mí, por ejemplo Prefiero ir a una disquería Y comprarme el disco No comprarlo por internet Que me bajo el temita nada más Claro, claro, claro La comodidad de internet Yo soy bastante tecnológico Y la comodidad no me disgusta Si bien coincido con vos Que ir a la disquería Y encontrarse con ese disco Y tener el arte de tapa Es algo valiosísimo Soy de los que promueven también Que ese arte de tapa Se pueda descargar Que hoy no sucede tanto Hoy descargas la tapa Claro La tapa y el contenido musical Pero tendría que poderse Bajar y descargar Todo La música con el arte de tapa Claro, por lo menos en foto Y con buenas fotos Esas letras Y todo lo que está dentro De un librito De cada disco Pero yo soy de los que vale disquería Y que también Paga por discos Sí ¿Estás vos también tú encima De lo que ves en el arte? Ah, perdón Y eso de pagar discos Porque son discos Que no encontrás en No encontrás en la disquería Es muy difícil encontrar Los discos en la disquería Sí, no, ni hablar Es más, tenés que recorrer Un montón Porque a lo mejor Una cadena No te llega a los tuyos No, no, no Una disquería más chiquita Sí, sí, sí Totalmente Ni hablar discos de afuera Viste Vos Yo soy medio Mi hermano Y me gusta un artista De África Anda a encontrarlo Viste No, ya no Y lo tenés en iTunes Y bueno Y no te queda otro Claro ¿Sos de encargarte De lo que es el arte de tapa Las fotos Y todo eso Nada, me gusta estar detrás de eso Detrás de también lo que sucede en la página Lo que se ve en la página De todo David, quiero agradecerte muchísimo Por haber estado acá Por haber charlado un rato con nosotros ¿Con qué tema nos podemos despedir? De la nota Amar a Marte Amar a Marte Primer corte del nuevo disco de David Bolso Y te cruzaste así en mi vida Y tú Me miraste sin hablar Me dijiste todo sin que lo digas Y me di vuelta en esa esquina Y tú Te volteaste sin dudar Te alejaste entrando en mi fantasía Y me pregunto ahora por ti Quiero ser parte de tu vida Quiero tenerte junto a mí No quiero vivir esta duda en soledad Ya no hay forma de volver atrás Ya te vi, ya no pude olvidarte Ya no sé si te voy a encontrar Te quiero para enamorarme Ya no puedo dejar de pensar Cada día yo saldré a buscarte Y pido a Dios que me ayude a encontrar Y amar, 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 amarte Y te cruzaste así en mi vida Y tú Me miraste sin hablar Me dijiste todo sin que lo digas No... Y volveré Y volveré siempre a esa esquina Y tú Deberías regresar Para poner fin a esta fantasía Y en el futuro Me pregunto ahora por ti Quiero ser parte de tu vida Quiero tenerte junto a mí Ya no quiero vivir esta duda en soledad Ya no hay forma de volver atrás Ya te vi, ya no podré olvidarte Ya no sé si te voy a encontrar Te quiero para enamorarme Ya no puedo dejar de pensar Cada día yo saldré a buscarte Y pido a Dios que me ayude a encontrar Y amar, amar, amar o mate Y sigue pasando la luna Y aún tu nombre no lo sé No, no Y sigue ahogándome la duda Y aún no logro comprender ¿Cómo haré para vivir sin ti? Ya no hay forma de volver atrás Ya te vi, ya no podré olvidarte Ya no sé si te voy a encontrar Te quiero para enamorarme Ya no puedo dejar de pensar Cada día yo saldré a buscarte Y pido a Dios que me ayude a encontrar Y amar, amar, amar o mate Ya no hay forma de volver atrás Ya te vi, ya no podré olvidarte Ya no sé si te voy a encontrar Y sigue pasando la luna Muchísimas gracias de verdad